Este podría ser un gran paso para los derechos de los hijos de parejas LGTBI. La Comisión Europea quiere que su paternidad sea reconocida en cualquier Estado miembro sin necesidad de enfrentarse a batallas legales. Podría beneficiar a dos millones de niños. Ir de vacaciones, cambiar de país o simplemente ir al médico será mucho más fácil para muchas familias, como explica esta activista. Si no estás reconocido legalmente como progenitor, no puedes viajar con el niño, no te permiten cruzar una frontera. Las guarderías, al recoger a los niños, piden un reconocimiento legal de que eres su progenitor y también en situaciones médicas de emergencia. Si no te reconocen como progenitor, no puedes tomar decisiones importantes sobre el tratamiento médico del niño ni quedarte con él en el hospital. Así que son problemas de la vida real. Y yo diría que realmente urgentes, a lo que los padres pueden enfrentarse cuando se van de vacaciones o deciden dónde vivir. Solo se aplicará a menores cuya paternidad ya esté establecida por un país de la Unión Europea y será independiente de cómo haya sido concebido el niño, de su tipo de familia y de la nacionalidad tanto de los menores como de los padres o madres. Pero no entrará a definir qué es una familia, ya que la Unión Europea no puede legislar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así lo explica el comisario europeo de justicia. No queremos cambiar las competencias nacionales sobre la definición de familia y la organización familiar. Solo queremos proteger los derechos del niño. Si hay un reconocimiento en un Estado miembro, debe tener el mismo reconocimiento en todos. Y no solo para la libre circulación, sino para diferentes tipos de derechos. Para ello, la comisión propone armonizar las numerosas legislaciones nacionales y crear un certificado de paternidad voluntario. Pero será una negociación muy larga, ya que hay seis países en la Unión Europea, Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumanía, Polonia y Eslovenia, que no tienen uniones legales entre personas del mismo sexo y podrían oponerse a la propuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!